Receta vegetariana. Hoy vamos a preparar, crema de calabaza con guisantes. Ingredientes. 650 g de calabaza. Agua como te guste de líquido. Sal. Dos puñaditos de guisantes. Sésamo. Aceite de oliva o el que más te guste. Dos cucharadas de levadura de cerveza. Tienes. La preparación de la receta, en la descripción de este video, junto al enlace de la fuente original. Saludos.